¿Ah? Ya lo he visto, claro. Bueno, Payano, ¿listo para este martes enfrentarte a este boxeador mexicano para esta eliminatoria? Estamos listos ya. Estamos ya en la etapa final, ya la última semana, donde ya todo es preparación. Ya listo para la pelea. Y nada, estamos listos, como siempre. Hombre, sé que es un excelente boxeador, un buen peleador, pero también él sabe que no va con un hueso fácil de roer. Pues claro, voy con la misma ansia, con la misma gana, ya sé lo que es ser campeón, ya he trabajado para eso y he seguido trabajando. Y espero poderlo seguir cumpliendo hasta ahora. Bueno, sé que es un boxeador que viene a pelear, viene a pelear y sé que... ¿Eso te gusta? Como claro, como todo boxeador mexicano, siempre tiene esa certeza de ser un guerrero. Y ahí esa noche se enfrentarán dos guerreros y espero salir airoso, Dios mediante, esa noche. Bueno, que no va a ser una pelea fácil para él y que esta va a ser una de las peores peleas que ha tenido, la pelea más difícil y que se prepare bien. Sí, pero como te dije, ya todo depende de la experiencia también y sé que tenemos los dos de experiencia y sé que también viene a pelear. Y nada, como te dije, ahí ganará la inteligencia y como el mejor boxeador, el mejor boxeador allá arriba del ring. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!